Hola amigos de MDKUTINTV, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vamos a enseñar a utilizar esto. Nos preguntaron cómo se utilizaban y para qué eran las huellas conocidas como mandale o mandale. Yo siempre dije mandale, bueno, depende de donde le pongamos el acento. O el mandale. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Cómo sirve esto? Entonces, bueno, se me ocurrió hacer una pequeña demostración. Miren que tengo acá. Esto que ven acá es una simulación de una línea de tres bollas. No digan que no fui prolijo, no fui prolijo haciendo una mini línea de tres bollas. Imagínense que estos son bollas grandes y una línea de verdad. Pero bueno, nos va a servir para hacer un ejemplo de cómo se utiliza este elemento, este elemento, cómo se utiliza y cuándo se utiliza. Que espero que les sirva a todos. Gente, acompáñenme que les voy a mostrar el ejemplo, lo que hicimos y bueno, si sirve y lo entienden, genial. Mi sistema de enseñanza línea micro línea, espero que funcione. Adelante, acompáñenme. Vamos. Bueno, imaginemos que vamos a pescar a un arroyo. Tenemos nuestra línea de tres bollas. Se las voy a poner así, para que ustedes vean. Ustedes serían el pescador con la caña. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro arroyo corre así. La correntada viene así, frente a ustedes pasa. Estamos en el arroyo, tiramos, caen las tres líneas, así. Y la correntada, de repente, nos empieza a hacer que la línea empiece a derivar. O sea, acá están ustedes con la caña y la línea empieza a hacer esto. Vamos a ponernos acá. Y de repente, termina la línea sobre la orilla del arroyo. Eso sucede porque nosotros estamos usando una línea de tres bollas. Supongamos, acá tenía el bollón de acá atrás, el bollón impulsor. ¿Sí? Y esto termina así, contra la orilla. Es decir, nuestra línea, por acción de la corriente, va moviéndose, va moviéndose y de donde están ustedes acá pescando, termina paralela a la orilla. O sea, es una complicación esto, pero es lo que suele ocurrir muchas veces cuando pescamos con corrientes laterales. ¿Qué podríamos hacer? Una de las opciones es usar esto y, obviamente, habíamos puesto hoy un bollón impulsor, pero como el bollón flota, es lo que hace que se nos mueva. La otra opción sería usar una plomada. ¿Sí? Pero como tenemos dos metros de profundidad en este arroyo, resulta que ponerle un nylon con dos metros de... para llegar a mi plomito. Acá tengo el plomito, ¿lo ven? Esto llegó al fondo. Para llegar así... Esperen que se me fue la línea. Así, dos metros de acá, más dos o tres metros de línea, hacen una línea larga, 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 de cinco metros. Imposible de manejar con una caña común. Entonces, si yo tuviese que usar una línea, supongamos, de tres metros, quiero dejarla anclada al fondo, pero al fondo tengo dos metros de profundidad, cinco metros, ¿qué elemento puedo utilizar para tener una línea corta en el lance y una línea larga para que quede fondeada en el agua? Eso es un poco la explicación de para qué se usa, cuando se usa la bolla de este tipo, conocida como mándale. Esta bolla lo que hace, lo que permite, es agarrar todo este nylon largo que va desde la línea hasta el plomito y enroscarlo acá, en este sector. ¿Ven cómo se junta? Y tirarlo así. Entonces, cuando esto llega al agua y empieza a flotar, se sale de acá y me permite pescar con una línea de cinco o seis metros. Puedo agregarle acá la cantidad de nylon que quiera, dos o tres metros con tranquilidad, y me permite achicar la línea en el lanzamiento y cuando esto cae al agua se va a estirar, obviamente, y me va a permitir realmente pescar con una línea que me diría que yo seis, siete metros, de acuerdo a la profundidad que yo tenga hasta el agua. Vamos a ver cómo se arma, entonces. Espero que hayan entendido el porqué de la utilización de esta línea y cómo se arma y cómo se utiliza. Vamos. Bueno, y acá tengo mi línea, una línea de tres metros cincuenta, en escala, ¿no? Obviamente. Si esto fuese de tres metros cincuenta en escala, estas bollas me dirían como una pelota de fútbol, más o menos, una pelota de tenis. Pero bueno, ustedes tienen imaginación y me van a entender. Y mi línea termina acá, en lo que podría ser un bollón impulsor, ¿sí? En vez de un bollón impulsor, le voy a poner esto que aparece acá. La bolla mándale se agarra a la línea por la parte de arriba, ¿sí? Y luego vamos a agarrar una plomada. Yo tengo acá una plomada. Tiene que ser acorde. Acuérdense, estábamos pescando en la correntada de nuestro arroyo y esto se iba a ir girando así hasta llegar acá. Bueno, recuerden, tiene que ser una bolla que sea tan pesada, primero que la puedan tirar con una cañita de pejerrey y que se mantenga anclada para que con la correntada, obviamente, esto se mantenga firme. Bueno, y dijimos que teníamos dos metros de profundidad. Por lo tanto, yo ahora voy a tener dos metros de nylon acá. Con esos dos metros de nylon lo voy a atar en este lugar, ¿sí? Le voy a hacer un nudito como usamos para agarrar cualquier mosquetón. A ver, ahí. ¿Sí? Recuerden, este nudo lo mostramos muchísimas veces, así que lo voy a hacer rapidito. Y si no, les aprovecho a decir que en nuestro canal tenemos un montón de estos nudos, por lo tanto, los invito a que vean nuestro canal, que se suscriban si no están suscritos. Y si ya están suscriptos, denle like a este video, que a mí me ayuda un montón y me encanta ver la cantidad de likes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Acá tenemos dos metros hasta el plomo. Lo vamos a enrollar. Enrollamos, 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 enrollamos. Bien. Para que cuando nosotros... Acá está. Para que cuando nosotros, cuando tiremos, no se salga, así, antes de tirar, lo que hay que hacer... Vuelta a enrollar... Vuelta a enrollar... Lo que hay que hacer es... Una vez que estamos llegando al final, lo ponemos por acá, por esa patita, ¿ven? Que lo pasé por ahí. Entonces, yo ahora tengo acá dos metros de nylon en diez centímetros, ¿sí? Puedo usar mi caña para tirar tranquilamente, porque la línea no va a ser tan larga. Cuando esto pegue en el agua, esto se va a salir de acá, esto se va a ir para el fondo, y va a haber dos metros hasta la superficie, y esto va a quedar así anclado. Cuando esto quede anclado, obviamente va a quedar para abajo, va a quedar así. Así, cuando esto quede anclado, yo voy a poder pescar con mi línea, que obviamente se le va a hacer un poquito de panza acá, por la correntada, pero no va a derivar tanto hacia la orilla. ¿Qué cosas voy a tener que tener en consideración? Que las brazoladas las voy a tener que lastrar, porque como yo tengo la línea retenida, la correntada sí va a hacer que mis brazoladas se levanten, y obviamente se van a salir de la profundidad que yo quiera pescar. Las voy a tener que lastrar, pero la realidad es que esto es un elemento excelente, excelente para la pesca, cuando se produce exactamente ese fenómeno que yo les decía. Estamos pescando a una profundidad, donde queremos dejar anclada la línea, pero la verdad es que el largo de la línea no nos permitiría hacerlo, si no es de esta manera. ¿Cuándo usamos nosotros esto? Yo voy a pescar lisas, uno va a pescar lisas a más chiquita, quiere dejar la línea posicionada, que quede toda a flote, pero anclada, o sea, la línea va a quedar toda a flote y anclada allá abajo. Podemos usar un mandale si tenemos correntada, si queremos que se quede ahí. Si no hay correntada, realmente podemos tirar con un bollón impulsor, y no tenemos inconveniente. Aprovecho, ya que tengo este bollón, miren qué lindo que es. Es un bollón de goma, lo usamos mucho para pescar en zonas de piedra o en las escolleras, porque pega y no se rompe tanto. Acabo de tirar el micrófono, a ver si lo puedo poner. Perdón por el ruido que hice. Este no se rompe tanto como un bollón de este tipo que... Este es más para laguna, ¿sí? Este es de goma y no pasa nada. Bueno, gente, espero que hayan entendido cómo funciona la línea mandale o mandale. Espero que les guste realmente. Si les gustó el video, denle un super mega like. La estamos reventando con los videos que estamos subiendo. Están súper contentos, así que bueno. Menta para adelante y aprovecho. Hoy, hoy, esto va a subir mañana viernes. Hoy jueves es el cumpleaños de Marcelo del Pino, así que desde acá les mando un gran saludo a mi amigo y compañero de MDQ Team. Y bueno, será hasta el próximo video. Gente, suscríbanse, denle like y comenten. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.